Cachiporras y banda musical del Centro Escolar Alfredo Espino del Cantón San José de las Flores, el Congo Santa Ana, se están preparando para dar un espectáculo en este mes patrio y así celebrar los 202 años de Independencia Patria. Pues los chicos están con mucho entusiasmo para celebrar las fiestas cívicas, de hecho pues tenemos una banda un poquitito equipada, hay bastantes jóvenes de todas las edades, cada uno poniendo de su parte en diferentes instrumentos. De igual forma tenemos a las chicas que son parte de las cachiporristas y también tenemos unas que están participando con las panderetas. Ahorita vamos súper bien, vamos avanzando bastante ya que yo entré aquí sin saber nada. Yo aprendí en este grado Alfredo Espino, esta es mi primera vez que voy a tocar pero yo tengo fe que puedo hacerlo. Llevan varias semanas preparándose, ya que dos años debido a la pandemia no pudieron participar, pero este año con mucho honor representarán a su centro educativo. Pues la verdad nos estamos preparando mucho porque queremos traerle la alegría otra vez a nuestro municipio y hace dos años ya no desfilábamos porque nos arreglaron la escuela y hasta este año que empezamos otra vez y la verdad estamos muy felices. Tenemos bombos, tenemos redoblantes, tenemos cajas, triples y quíntuples. La verdad sí, nos estamos preparando bastante, ya llevamos bastantes días ensayando, pues gracias a Dios nos podemos coordinar un poco, aunque algunas niñas nuevas se están incluyendo, pero nosotros aquí con paciencia las estamos ensayando y pues todo va bien, gracias a Dios. Nos estamos preparando con mucho entusiasmo para salir tocando lo más excelente que se pueda para el 15. Y es de esta manera como el Centro Escolar Alfredo Espino con orgullo se prepara para poner un toque musical a este importante desfile. Con imágenes de Franklin Rivas, este es un reporte de Alessandra Cepeda para Magazine El Salvador.